comienza aquí un nuevo vídeo tutorial de inventando baldosas amarillas en esta ocasión vamos a lacar un mueble como sabéis hemos hecho bastantes vídeos sobre efectos envejecidos sobre cómo darle textura a las superficies ahora vamos a hacer justamente lo contrario vamos a conseguir una capa de color que sea hiper lisa y que sea lo más parecido a pintar con pistola pero no vamos a pintar con pistola lo que vamos a hacer va a ser aplicar la pintura con rodillo os vamos a mostrar cómo conseguir que un mueble antiguo tenga ese acabado que parezca un mueble moderno y que tenga un acabado hiper liso y cómo pasamos de esto a esto cómo pasamos de una capa de color donde se ven multitud de marcas de brocha o de rodillo a una capa de color completamente lisa lo logramos gracias a los esmaltes auto nivel antes os vamos a explicar cómo utilizarlos para conseguir un resultado perfecto y qué es lo que vamos a necesitar para darle ese aspecto lacado a nuestro mueble por un lado vamos a utilizar la lija para preparar la superficie también vamos a limpiar la superficie con acetona para conseguir retirar la grasa y después vamos a aplicar la pintura con un rodillo que deja un acabado hiper liso vamos a utilizar un rodillo especial específico para este tipo de trabajo y además vamos a coordinarlo con la pintura en este caso vamos a alejarnos de la pintura de tiza y de esas pinturas que son un poco más densas vamos a emplear un esmalte de base de agua de esa forma con el rodillo y con el esmalte de base de agua tenemos la combinación perfecta para conseguir ese tipo de acabado para conseguir que parezca que la pieza está lacada en este caso tan concreto sí que os recomendamos evitar los rodillos de pelo corto esos rodillos normalmente descargan más pinturas sobre la superficie vamos a evitarlos y vamos a utilizar rodillos de espuma y para proteger el mueble sobre todo si es un mueble que va a tener mucho uso vamos a utilizar un barniz si queremos que parezca lacado sería brillante en nuestro caso como no nos termina de gustar los barnices brillantes utilizaremos un barniz mate e incoloro lo primero que tenemos que hacer es limpiar bien la superficie lo vamos a hacer con acetona así vamos a saber exactamente qué tipo de madera tenemos en nuestro caso es un barniz muy ligero una capa de barniz muy fina la que tiene la madera y por lo tanto con una lija de grano fino vamos a conseguir retirarla además lo que vamos a hacer va a ser si vemos que tenemos algún relieve algún desperfecto con la lija vamos a dejar mucho más lisa la superficie y una vez que ya tenemos limpia la pieza lo que vamos a hacer va a ser preparar la pintura y vamos a empezar a aplicarla con el rodillo el rodillo nos vale para las zonas que son más grandes más extensas pero las pequeñas lo que vamos a hacer va a ser aplicarlo con una brocha eso sí si queremos que tenga un aspecto lacado es fundamental que la brocha no deje marca sobre la superficie y por lo tanto tenemos que buscar una brocha de calidad que tenga unas fibras muy suaves y que lo que haga sea extender bien la pintura sobre la madera pero sin rayarla sin marcarla de tal forma que va a parecer que está lacada y vamos dando pasado ahora con el rodillo en este caso hemos elegido un rodillo de espuma de microcráter que es una espuma muy muy fina y que además es un rodillo que tiene una forma en el extremo cóncava así conseguimos que cuando vayamos dando las pasadas con el rodillo no se note la marca además vamos a ir solapando las diferentes pasadas para que consigamos esa capa lisa que estamos buscando el truco está en el tipo de rodillo que hemos usado un rodillo de espuma de microcráter pero también está en la pintura se trata de un esmalte de base agua que se auto nivela solo es una pintura muy fácil de aplicar lo único que tenemos que hacer es asegurarnos de que damos la suficiente cantidad que la capa de color sea lo suficientemente gruesa para que la pintura se pueda auto nivelar esto que implica que a veces podemos encontrar acumulación de pintura en algunas zonas sobre todo en los rincones en las patas en las zonas que tienen más difícil acceso pues ahí se puede acumular la pintura y aparecer los temidos goterones por eso recomendamos estar bastante atentos a esas zonas que son un poco más complicadas de pintar y que tenemos que ir repasando por eso para evitar que se acumule la pintura y para conseguir que la capa de color quede lisa y una vez que ya hemos terminado de cambiar el color del mueble lo que vamos a hacer va a ser aplicar el protector en nuestro caso como decía vamos a utilizar un barniz mate incoloro pero si queremos acentuar ese efecto lacado podemos utilizar un barniz brillante por ahora hemos pintado de blanco sólo los laterales y las patas en breve os iremos contando cómo vamos a seguir avanzando en la decoración de esta mesilla de madera antigua ya sabéis que nos podéis dejar un comentario decirnos que os ha parecido este tipo de efectos lacados si os gusta en estos muebles tan antiguos de madera o si preferís para estos muebles efectos envejecidos por supuesto también os podéis suscribir a nuestro canal para no perderos ninguno de nuestros vídeos tutoriales que podéis ver paso a paso en nuestro blog inventando baldosas amarillas punto es